Grupo Cero Televisión Hemos llegado a nuestro programa Ellas, de conversaciones diversas De tan diversas que no sabemos muy bien ¿Para dónde vamos? ¿En qué conversación nos vamos a encarrilar? ¿Qué conversación vamos a ir haciendo? Que no está previsto nada Solemos dejarnos llevar por los periódicos ¡Qué peligro! ¿Por los periódicos? Claro, en sentido, por los titulares Por los titulares, por la actualidad Ayer leí un titular que decía Ya no hay compañerismo ¿Ya no hay qué? ¿Qué es eso? Ya no hay compañerismo ¿Y qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir compañerismo? Ah, del Cumpa Tener varias compañías, ¿no? Tener SL, tal Tengo varias empresas Tener varias empresas Compañías, son mis compañías Tener lazos amorosos, pienso Y también compromiso, ¿no? Que se cuiden unos a los otros Que es muy difícil Y compromiso, ¿no? Trabajar por un proyecto en común Es muy difícil para no llegar a invadir La vida del otro también, ¿no? Porque es decir Estoy aquí O qué sé yo Pero no te voy a invadir Con mis Sí, es como Me estoy de acuerdo con lo que decía Laura ¿No? Como un Trabajar O sea, tener un proyecto en común Trabajar para un proyecto Y trabajando para eso Se trabaja para todos, ¿no? Porque a veces también me parece Que se confunde el compañerismo Con querer ayudar al otro ¿No? Que a veces también lleva eso De invadir el territorio del otro Pasarte No llegar No sé Mientras que Si hay algo O sea, un proyecto común Grupalidad Grupalidad, claro Que une Que cada uno trabaja para eso Porque ahí dentro De ese concepto de grupo Que nosotros manejamos En el grupo cero Dice Las personas Pueden ser intercambiables por otras Que nadie es imprescindible Va a haber gente que viene Y gente que se va Pero la grupalidad Está comandada Por un proyecto determinado Ese proyecto Determina las tareas a realizar Y Los integrantes De esa grupalidad Pues Bueno, pero que a veces Somos bastante fríos Bueno, es que dice Bastante frío No reacción ¿Cómo dices, Olga? Que también es necesario Que haya lazos Afectivos Que se instalan Por el solo derecho De formar un grupo Por identificación Son, ¿no? Se produce Si no, no hay No está el deseo inconsciente ¿No? Claro Se identifican Todos entre sí Y todos aman al líder ¿No? Dice Psicología de las masas Pero Claro Que también dice Menaza Que no hace falta Ni siquiera llevarse bien Con el otro Para ser parte del grupo Y estar trabajando Para el proyecto Incluso te puedes Llevar mal Que no hay que estar Ni siquiera pensar igual Que es otra Otra cuestión ¿No? Es otra Lo que une Es otra cosa Más Más estable Más fuerte Claro En relación con eso Lo libidinal No es solo el amor Aunque me caiga simpático No, no, no Todo es libidinal Estamos Claro Es lazos libidinales Dentro de lo libidinal Como tú dices A veces es El otro me cae mal ¿No? Se pone en el otro polo Opuesto al amor Pero Es un lazo libidinal En tu libido Toma al otro O hace parte de su yo Forma parte de mí Aunque me caiga mal Aunque yo lo critique Forma parte de mí El grupo usa esa energía ¿No? De los afectos También para Para la producción Además que los afectos También se transforman ¿No? Claro También es un proceso No es estático Hoy me caes bien Mañana me caes mal Hoy me caes muy bien Mañana no sé qué Caeme, caeme, caeme Claro Lo que cambia Es la La representación Es a la que se liga El afecto ¿No? Que También Claro Claro Es interesante Porque depende El concepto Que uno tenga Como indicaba Norma ¿No? Qué concepto De compañerismo De grupalidad Manejamos Y eso determina Como uno lo vive Una cosa es Una cosa es Teóricamente Como lo explicamos Como Freud ahí Explica los lazos Que se establecen Entre las personas Y otra cosa Es la vida cotidiana ¿No? Que está sobredeterminado Por eso Pero que si no Parece que Como teóricamente No hace falta Que nos hablemos ¿Eh? Vamos todos Trabajando para el proyecto Los lazos Aunque invisibles Están Entonces Que cada uno En su casa No digo Bueno Eso no es Es que son las palabras Los que unen a A la gente Bueno El alivio no es No es Nada Son las palabras Se ponen palabras Que te vinculen al otro No es otra cosa Son relaciones A través de las palabras Hombre Hay gente que ni Trabaja para el proyecto Le saludas Hola buenos días ¿Qué tal? Pero eso es una cosa De cordialidad De 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 educación Pero No Es de Forma parte del proyecto Ni de tu grupalidad Ni de O puedes considerar Un compañero ¿No? Es alguien Pues con quien Que te cruzas Al llegar a la oficina O no sé qué O O sí O O trabaja para el proyecto Y tú ni siquiera lo sabes Digo que es que También Tampoco con todo el mundo Tienes que Amarlo Ni llevarte No Pero no Conversar Hemos dicho Hemos dicho conversar Sí Y con algunas personas Conversarán más que otras Y cuando se trata de hacer Una actividad en común Entonces ahí se inicia Una conversación Si no Pues son conversaciones banales Oye ¿Qué tal? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo llueve? ¿Cómo te va? Pero Tampoco te vas a ¿Qué vas a hablar? Con una persona Que no estás trabajando O que Te puede contar la vida Pero mejor Oye Está el psicoanalista Para eso Claro Hay que tener un motivo Para hablarle al otro Si no ¿Para qué lo vas a llamar? Para saludarlo Como dice Para contarle mi vida Eso no es También una cosa Que se ha perdido Bastante Es la ética Entre las personas El respeto Además por el otro Es decir Aceptar las diferencias Por supuesto Pero además Hay gente Que se critica En público En lugar de Expresar Sus diferencias En privado Yo eso No creo Que esté bien Sí Yo también Ahí entendería Con lo del respeto Como una idea De que Porque el otro Es mayor en edad Le tienes que respetar Es una cosa Muy clásica Y Y el respeto No sé Pues está determinada Por otras cosas ¿No? Por supuesto Sí Es que Por supuesto Sí Es decir Entender Que Que es una Persona Que merece Ser Evaluada Y Y tratada Con Con descendencia Si estamos En el mismo Proyecto Con más razón Sí Claro Yo creo que las personas Dentro de los Con más razón En el mismo Proyecto Con más razón Claro Claro Pero bueno Es que También Tenemos Vivimos Dentro de unos Modelos Donde la gente Se critica Los políticos Se critican En televisión Se critican Digo Que no hay ética Es verdad No es lo que regula Regula más la moral Y la moral es Traicionera Yo no sé Total Bueno Si te puedo cagar En un momento determinado Lo hago Y Puedo dar una apuñalada Por la espalda Te la doy Y es así Hasta te aplauden Te dicen Oh mira que inteligente Me dice Olga la araña Que salvaste Te picó ¿Qué vas a hacer? Yo hablaría también Del resentimiento Porque también Se genera resentimiento A veces ¿No? Porque el otro No Cumple las expectativas O eso Porque permanece Pasivo ahí No hace nada Y luego Dice yo Yo soy del grupo Yo estaba leyendo Una cosa Esta mañana Que me pareció Interesante Que está colgada En psicoanálisis Poesía Grupo Cero Que dice Un psicoanalista Es aquel Que demuestra Que no existe El autoanálisis Y que no hay Psicoanalista Sin entre otros Un psicoanalista Es aquel Que tolera Los avatares De su propia transferencia Y también Los avatares De otras transferencias Incluida La del que ejerce Como su psicoanalista Y la de sus compañeros Mayores Y menores No hace hincapié En la tolerancia Tanto de uno mismo Como de los demás ¿No? Esto es un escrito De menaza Tolerar las diferencias Claro Claro Porque en uno mismo También Claro Es lo más difícil ¿No? De tolerar la diferencia Que eso lleva A guerras A conflictos Claro Bueno Pero que creo Que no es tanto La diferencia Con el otro ¿No? Tiene que ver Con uno Sí, claro Que se va a pelear Porque tú Dices tal cosa O te comportas De tal manera Porque el tipo Consigo mismo Tiene Tampoco se lleva bien Porque le señala Una diferencia También Con respecto a sí mismo Bueno Claro Con lo que le gustaría Que fuese la realidad O cuando pensaba ¿No? Cuando pensaba Que las cosas Tenían que ser De una manera Y salen de otra Y entonces Ya Que pelea Que pelea ¿No? Es decir Que las diferencias No solamente Con el otro Con las expectativas Con los ideales La realidad Siempre es otra cosa Claro Claro Que nunca coincide La realidad Con lo que uno piensa ¿No? O quiere O desea A veces Tu compañero Es que no te lo imaginabas Dices Estés Mi compañero fiel ¿No? El que yo no esperaba tal Va y te pone Te amortigua El tropezón Pero bueno Lo importante Es estar entre otros También Nos está transformando Sí Además el grupo Tiene eso de bueno ¿No? Que no son Dos Ni tres Ni cuatro Sino que es Un grupo Bueno Hay más O sí A lo mejor son Dos Tres O cuatro No lo sé El grupo No es la suma De los integrantes Es otra cosa Es la máquina Productora de sujetos El significante También Grupo cero Dices Pero lo contrario Del amor No es el odio Porque siempre van juntos Son los sentimientos Que arman la relación ¿No? El contrario Es la indiferencia Cuando no Eso lo dice Croy ¿No? Cuando el otro No quiere entrar En el juego Es indiferente Al juego Está encerrado En su propio Narcisismo Eso es lo peor ¿No? Cáscara cerrada Entonces No se lida 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 Se mata La indiferencia Ya lo dice El refrán popular Sí Es la mejor manera De matar Cortar los lazos Claro Hay más asesinos Por ahí Uff Y de matarse También Claro Si los lazos Libidinales Con los otros Son los que Te sostienen Estamos diciendo A pesar de que sean Hostiles Forma parte Del vínculo ¿No? Pero eso Te sostiene Es la única riqueza Del ser humano Si como tú dices Voy asesinando todo Me mato Al final muero Por una enfermedad Orgánica ¿No? Total Así que es el proyecto Que nos ha elegido Que nosotras No nos hemos elegido Bueno No hagas esa cara Laura ¿Ah? Que también has elegido Estar en ese proyecto Podrías estar en otro lugar En otro proyecto Pero No Lo que pasa Que después Yo no podría No sé tú Pero yo no podría Por eso te ha modificado Después la máquina Te ha transformado Pero Ah, creía que decía Virginia Por suerte Por suerte Es el sujeto deseante También ¿No? Yo podría haber estado En otro proyecto He estado en otros proyectos Antes Y he decidido Estar en este ¿No? Digo La otra cosa Es que luego Uno Una vez que entre Ya Se transforme No esperaba No sabía ¿No? En qué me iba a transformar El grupo Pero estás en otro grupo De empresas O no sé qué Y te transforman Otra cosa Claro Pero también Es en inconscientes Tú te montas Algún proyecto Y luego Digo Que se preocupen Que se leen las cosas Claro Que estás aquí Y digo Algún deseo Tuve Mi deseo Debía ser este ¿No? El psicoanálisis Y la poesía Claro Reconocerse deseante También Porque si no Hay otros Como que Siempre son los demás Que no ha elegido nada Que Lo ha hecho Porque otros le dijeron Que no sé qué Una actitud histérica ¿No? También un poco ahí Y claro No es así tampoco Y por un lado Los proyectos Y por otro lado Los pactos Entre Las personas Que Que te podés relacionar Porque el grupo También es más Que las relaciones Que uno puede mantener Llega más lejos Claro Ve más que uno Norma está pensando Hay como una frase Que es Si no puedes Es que te piensas solo ¿No? O algo así ¿No? Digo que a veces Uno se hace grandes Las cosas Porque uno se piensa solo Ah sí Si estás en un grupo Es otra cosa también ¿No? Si no puedes Tú podrás otro también Como tienes por qué ser tú Ya solo con pensarlo Y hablarlo A lo mejor Abre la posibilidad Claro La posibilidad Si uno es cojo El otro tiene una pierna ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Un poco vestido Era un chiste Pero un poco raro ¿Cómo es? Que lo que uno no tiene Lo tiene el otro No sé Que se complementa Que si uno está cojo El otro tiene pierna No sé Aunque también se producen Otras cosas dentro del grupo Dentro de las conversaciones Del grupo ¿No? Que uno pensándolo solo No fantasea No es productivo ¿No? Claro Ajá Bueno Compañerismo entonces Compañerismo A ver Cruz Para ti que es el compañerismo Ah Compañerismo No sé Estar entre otros Por ejemplo Y estar ahí Digo Que los otros estén Pero también tú estar Entre los compañeros ¿No? Estar adelante A lo que vaya surgiendo También ¿No? Digo Que no es una cosa No es una cosa De uno Que uno tenga Hacia otros Es entre todos También ¿No? Es entre varios El compañerismo Me parece ¿No? No es compañerismo De ella y yo Que es también Es una pareja Claro Ella y yo Es una pareja Claro Por eso Cruz y yo No somos compañeras Somos compañeras De proyectos ¿No? Digo También se dice Excompañero Al que vive Con el otro ¿No? Pero bueno Digo que Debe de haber Varias Y también es un trabajo También mantener Las relaciones ¿No? Porque no solamente Es el proyecto También hay unas relaciones Con el otro No cuente las intimidades No cuente las intimidades Hay niños Claro Por ejemplo Nosotras somos compañeras Hombre Virginia Las alturas Hombre 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 Si no No podría salir adelante El proyecto Tenemos proyectos Tarea Trabajo Estrategia No sabéis lo que nos espera No sabéis lo que nos espera Eso ilusiona Eso ilusiona también Y también pensé En el compañerismo No sé También en el hecho De De que también Hay agresiones externas Y que Juntos Uno es más fuerte ¿No? Claro Claro Que también Lo vi como un medio De Tanto como de defensa Como de Seguir caminando ¿No? Porque Siempre hay gente Externa ¿No? Que Que bueno Por ejemplo Me estoy acordando De eso que pasó El año pasado Con la universidad A distancia Que Estábamos haciendo Unos cursos Estaba la gente Los alumnos encantados El personal El personal de la universidad Que colaboraba Con nosotros Encantado Y de repente Una voz externa Que viene ahí Persiguiéndonos Pues ¿No? Mostró la verdadera Política de esa universidad Que es la censura Y dijo eso ¿No? Entonces Podríamos haber Reaccionado ¿No? Con melancolía O no sé qué Y Aceptamos que hicimos Un muy buen trabajo Seguimos haciendo Nuestro proyecto Que lo seguimos haciendo Y sabemos que cumplimos Todos los requisitos Y que el que se dañó Fue el otro Entonces Me llama la atención Que no picamos El anzuelo Aceptamos Sabíamos que No íbamos a gastar Energía Peleándonos Contra quien no Quería aceptar Otra propuesta Y Y seguimos adelante Bueno Pero que también No queríais Quedaros ahí Toda la vida ¿No? En el sentido Que a veces Hay He leído ahí Menaza Que dice Que a veces hay Con las expectativas Uno puede caer En melancolía ¿No? Que uno quiere una cosa Y entonces Cuando eso se interrumpe Pues cae en la melancolía Porque pensaba Que iba a durar Bastante más tiempo O lo que sea ¿No? Digo que Claro Pero también La melancolía También es Digo que Cuando tienes más proyectos Más cosas A tu alrededor Más tareas Más ilusiones Digo que es menos fácil Caer en la melancolía ¿No? Cuando Cuando te unes A una sola cosa ¿No? O eso es lo que te sostiene Solo eso Entonces es más fácil A mí me pasó En la entrevista Dice Un amor Solo tener una cosa ¿No? Un amor Es daño cerebral Irreparable Produce daños cerebrales Claro Irreparables ¿Os acordáis Cuando llevamos Como un montón De programas Cinco programas Semanales O seis O siete Que estamos haciendo Todas las semanas Yo propuse uno Para hacer estrictis ¿Os acordáis? Me dijiste No, no, no Que no lo hemos hecho todavía Y yo No me deprimí Digo bueno Tenemos otros Pero porque sabes Que estamos esperando El momento Que estamos deseando ¿Eh? No sabes Estamos definiendo Qué clase de estrictis Hacemos ¿No? Claro Que tener un solo amor Es la madre Y no es un amor conveniente Para crecer Para vivir Para Entonces hay que tener Varias opciones Varios amores Varias relaciones Ninguna va a ser perfecta Pero entre todas ellas Hacen una vida humana Claro Claro Porque en el compañerismo Tampoco es todo bonito Y todo Digo que uno Tiene que Que conversar Y conversar Y analizarse Es un trabajo ¿No? Es un trabajo Pasan palabras Claro Hay que aprender A perdonar también Ah sí Menaza dice Esa frase que dice Callar Olvidar Y perdonar Es la clave Para llegar a los Pero bueno Para vivir más años Para la vez Sí Callar Perdonar Y olvidar Bueno A nuestra edad Creo que Hablar 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 Y hablar No Pero con los compañeros Me refiero Estamos hablando Del compañerismo Otra cosa es Hablar Hablar Y hablar Sí Hablar Pero a veces Hay que callar Olvidar Y perdonar Muchas veces Pero otras veces Hay que aprender A hablar Muchas veces Bueno Alto Yo quiero vivir Muchos años Tomo el consejo Yo también Pero no de cualquier manera Yo así Achatándome La verdad Que no quiero vivir No debe querer decir Otra cosa Yo creo que si no Quiere decir Que Aunque a veces Hay que hacerlo A veces Hay que dejar Al otro Claro Pero la vejez Que uno depende De manera diferente De las otras relaciones Pues si uno va De justiciero Pues te retiran Claro Porque son las otras Son los otros Es decir Yo lo que entendí Que quería decirme Es que peor Para los otros O sea Si el otro No quiere No te pelees ¿No? Que es un problema Del otro Que el que va a vivir Menos es el otro Entendí eso Pero un poco De peleilla Yo tengo ganas Bueno pero Ahora no nos toca Pelear También agrupan ¿No? Por el narcisismo De las pequeñas diferencias Pues Entre españoles Hay un pacto Inconsciente Que defiende Su ser español Frente a Los franceses Por ejemplo Eso Eso une Lemons Estás en minoría Voy a hacer como Silví Voy a enseñar mi DNI Pero una vez que tendré La doble nacionalidad No soy yo Son los españoles Mi muñeca Es verdad Que hay una rivalidad Claro Pero todas las no finalidades Ese es el narcisismo De las pequeñas diferencias Porque no vamos a hablar De los argentinos Y los españoles Bueno Los argentinos Y los chilenos Ni te cuento Claro Bueno compañeras De al lado Compañeras Tenemos un programa Vecino Que dice Que en mi horario Señoritas Señoras Bellas Mujeres Quiero cantar Y cantar Porque viene el tango Y yo En este horario De los miércoles En Grupo Cero Televisión Así que Nos despedimos Hasta la semana próxima Seguimos Aprendiendo a conversar Ellas Con ustedes Y nos vamos A ver Nos sale bastante bien El aprendizaje Bueno Un beso grande A todos Hasta luego Hasta luego Chao Como a mi Se me encanta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91758 1940 1 5175940 517940 Quiero 517940 2 3 917940 718940 2 3 818960 Gracias.